Si nos dejan seguimos dándole hasta mañana Porque tú me tienes bien bellaco Más malo que desemos en otro saco No, a ti no te quites los tacos Si los tengo adentro, baby, no los saco, yeah Baby, mamá, te voy a hacer un nene Si seguimos así todos los weekendes Tú siempre llama pa' que le frene Yo hoy sin miedo y tú no tienes Es que a los fríos cuando te mueves Tú me derristes como la nieve No existe sustancia que me eleve y que me lleve A otro lugar donde nadie llega Ni con toda esta droga en el sistema Nadie sabe, nadie se puede enterar Todo es en clave, los códigos, siempre los mensajes subliminales Ey, baby, mamá, suelta el nene hoy Yo consigo una nana Le fui Prada de los tenis a la bandana Yo a ti no te abandono, tú eres la primera dama Me encanta cuando escupe cada vez que me lo mama Yo le cambio el panorama, no hay hora de llegada El ex siempre pelado y roncando de que bregaba Cada vez que le daba su bella que relevaba Allá bajo una vaguada, sabe que nadie me iguala Puede caer en cinta, ella dice que no le importa Cada vez que se cita, al otro mundo se transporta En la primera cita fue con una falda corta No sé si ella está pa' chingar hoy, pero me consta Yo le gusto en todos los aspectos No tengo na' que decir al respecto De chamaquito ya yo era prospecto Cuando le meto yo siempre me crezco Se lo puse en el gem, mi amor, yo no soy el bicrespo Mike Towers, baby Baby, mamá, te voy a hacer un nene Si seguimos así todos los weekendes Tú siempre llamas pa' que le frenes Yo hoy sin miedo y tú no tienes Escalos fríos cuando te mueves Tú me derrites como la nieve No existe sustancia que me eleve y que me lleve Dímelo, baby, mamá Yo sé bien ya lo que trama Se desmonta la cama cuando este bicho me mama Te engancharé en un vuelo después de fumar en un bate La quemaste, mami, ese culote está que parte A mi bicho no le teme Y ayer chingamos hasta las 6 a.m Encima el banshee te voy a hacer un nene Es que me pones bien bellaco por la forma en que te mueves Tú no me frenes Vente pa' que en el fuego te quemes Olvídate de las labias Usted tranquilita en Tranquilandia Este bicho es tu Felicilandia Un estilo radiante Colón la cherry en el diamante Cara de muñeca con un culo impresionante Ok Prende la grama Tráeme el palo sin rama Es que este chimbo es tuyo, baby, mamá Hoy te va a llegar a la garganta Tú no eres santo, ven y cante Te voy a hablar por la maranda Pero si praste otro código, otro chisco Tú quieres que le llegue, enviame el cisco Te gusta más mal, a mí me gusta que hagan distro Los polvos under water, igual que mis chavos no los registro Yo te pago el polvo y hasta el desayuno en bistro Antes que te vayas, baby, si quieres te filmo el gistro Ese culote me da musa, ya le he escrito un par de intro Y mientras le estoy metiendo estoy quiqueando por el limbo O las gotas de ácido Siento que tus paredes coge el látido Y yo que siempre te metigo estático Lo de nosotros es a capella, acero plástico Te tardas en venirte y yo que no me vengo rápido, ay mujer Aquí hay mucho pa' perder, no nos podemos envolver Por mí yo te vuelvo a meter, ay mujer Estamos envueltos a estas alturas Y una criatura puede suceder, ay mujer Baby mamá te voy a hacer un nene Si seguimos así todos los weekendes Tú siempre llamas pa' que le frenes Yo voy sin miedo y tú no tienes Es calor frío cuando te mueves Tú me derrites como la nieve No existen sustancias que me lleves Y yo me llevo a otros niveles Otro lugar donde nadie, yeh Ni con tu esta droga en el sistema, yeh Nadie sabe, nadie se puede enterar Todo es en clave, los códigos siempre Los mensajes subliminal Los polvos siempre son 40 minutos Después de que ando y flipear Y suene bien o suene mal Pa' nosotros esto es normal Terminamos chingando otra vez Siempre después de fumar Nos metimos un papel Y la nota acaba de explotar Pasaron las horas y tú y yo en el cuarto Subiendo a los diablos, bajando a los santos Las luces parecen faroles de balcón Un campo de guerra, tú y yo volando en canto Ruuu Baby mamá te voy a hacer un nene Si seguimos así todos los weekendes Tú siempre llama pa' que le frene Yo voy sin miedo y tú no tienes Es calor frío cuando te mueves Tú me derrites como la nieve No existe sustancia que me eleve No existe sustancia que me eleve Y ya me elevo Otros niveles Otro lugar donde nadie llega Ni cuánto está droga en el sistema Nadie sabe Nadie se puede enterar Todo es enclave Los códigos siempre Los mensajes subliminal Ruuu Un arrebatado Desagatado Empatillado Me lo tienes parado Ni cómo bajamos esta bellaquera Tú me tienes enfermo, ma' si tú supieras Que si tú me dejas siempre te comieras Baby mala mía, no me vine afuera Estaba arrebatado Desagatado Empatillado Me lo tenías parado Ponte en cuatro Te lo voy a poner Me chinga más cabrón Cuando estás peleado con él Entre medio de esa nalga Como Cotonel Veo ese culo Me da musa Hasta pa' componer Yeah Nadie sabe Ni se tienen que enterar Que te lo voy a enterrar Bebecita Dime cómo sabe Este bicho es caviar Lo supiste al probar Yeah Baby mama Nuestra conexión sexual Está cabrona Espiritual También dice que soy como Sudalai Lama Yeah No me hagas show Que tú sabes que tengo el foco y control Y rápido cambio el programa Yeah Chingamos tantas veces que yo pienso Hasta veces que necesito dos camas Yeah Y cada vez que te aborreces te apetece Este bicho dale mami ven y mama Ella se pone en todas las posiciones Conmigo toma sus malas decisiones Sin condones Baby mama te voy a hacer un nene Yeah Abre la boca Tú no querías maleantear Te voy a poner mi FN Yeah Se lo pone después yo le echo en la cara un poco de mi ADN Yeah Nunca se queja del novio casi se deja porque casi no se viene Mide 5-3 con burios azules como billetes de sienes Si seguimos así tú vas a ser mi baby mama MAMA Si seguimos así tú vas a ser mi baby mama Gracias por ver el video.